Hola, soy Leonardo López y vamos a hacer un experimento. Primero echamos a harina, primero echamos a harina, primero echamos a harina, muy bien, ahora colorante, ahora colorante. ¿Puedo hacer un experimento? ¿De acuerdo? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahora. ¡Agua! Te harás permiso todo lo forte. Te harás permiso. ¡Tambá! ¡Fuerte! 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 Creo que necesitamos ayuda de nuestro ayudante. ¡Hola! Mira. Así. Así. Fuerte. Movemos todo fuerte, aplicamos presión sobre el elemento o fluido no newtoniano y volvese sólido. Y si dejamos de premer, volvese líquido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplicamos la presión, volvese sólido. Y si se deja de aplicar presión, volvese líquido. ¡Uy! Y si lo tiramos, montamos un cristi. ¡Muy bien! ¿Despedimos? ¿Sí? Venga. Y adiós. Los compañeros de Polo. ¡Adiós! Espero que os gustaran los experimentos. ¡Muy bien! A 면 11, Al momento... ¡Muy bien! Gracias.